hola corazones cómo están con ustedes silvana hoy vamos a aprender a tejer este precioso punto calado trenzas en dos versiones como tejer este punto en círculo con agujas circulares y también como tejer este mismo punto ida y vuelta con agujas rectas las dos muestras están tejidas con aguja número tres y medio y utilicé lana 100% algodón bueno la descripción cómo tejer cada una de las vueltas también dejo publicado en mi blog silvana team y en la descripción de este vídeo vamos a empezar entonces cómo tejer este punto con aguja recta ida y vuelta sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de diez más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde si alguien no sabe qué son los puntos de equilibrio sirven que la vuelta empieza por ejemplo con dos puntos al revés y termina con dos puntos al revés para dar equilibrio a nuestro tejido también vamos a utilizar la aguja auxiliar yo utilizo este tipo de agujas para mí es mucho más cómodo y empezamos a tejer vuelta número uno primer punto del borde lo pasamos sin tejer tejemos primer motivo aquí tengo montados 24 puntos voy a tejer dos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto vuelta número uno primer punto del borde pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo dos puntos a greves pasamos tres puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido tejo un punto al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y estos tres puntos tejemos de la siguiente forma un punto al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada 4 puntos al derecho tejemos un motivo lo vamos a repetir de nuevo 2 puntos al revés voy a mostrar cómo hacer este mismo cruce sin utilizar la aguja auxiliar colocamos la aguja entramos con la aguja derecha tomamos cuarto punto se dejó tres puntos y tomamos este punto voy a sacar todos los puntos de la aguja izquierda colocó sobre la aguja izquierda de nuevo estos tres puntos y cruzamos este punto está por encima lo voy a tejer al derecho y estos tres puntos tejemos derecho 2 puntos juntos al derecho o sea les estoy mostrando dos maneras de cruzar los puntos ustedes eligen la que es más fácil para usted no lazada 4 puntos al derecho tejimos dos motivos repetimos las veces que sea necesario finalizando la vuelta tejo dos puntos agredes y último punto del borde lo tejemos agredes vuelta número 2 tejemos según cómo se nos presentan los puntos si el punto se me presenta al derecho lo tejemos al derecho serían dos puntos al derecho ocho puntos agredes lazada también tejemos agredes y repito dos puntos al derecho y repito dos puntos al derecho ocho puntos agredes finalizando la vuelta los puntos de equilibrio son dos puntos al derecho y punto del borde lo tejemos con el punto agredes como tejer vuelta número 3 punto del borde lo tejemos el primer motivo dos puntos agredes 4 puntos agredes 4 puntos al derecho lazada sobre la aguja auxiliar pasamos un punto y lo dejamos delante del tejido tejemos tejemos dos puntos juntos al derecho un punto al derecho la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y este punto lo tejemos al derecho repito repito el motivo dos puntos agredes cuatro puntos al derecho lazada pasamos un punto vamos a ver cómo hacerlo sin la aguja auxiliar miren con la aguja derecha aquí tengo lazada por detrás introducimos la aguja derecha y voy a tomar estos tres puntos sacamos los cuatro puntos de la aguja y primer punto va adelante del tejido todos los puntos pasamos nuevamente sobre la aguja izquierda y voy a tejer dos puntos juntos al derecho podemos tejerlos por detrás o por delante aquí no importa cómo es más cómodo un punto al derecho y este punto de la aguja auxiliar o sea de la aguja auxiliar este punto que cruzamos también lo tejemos al derecho fíjense de tejerlo al derecho de tal forma para que el punto aquí no se cruce vuelo punto de equilibrio al revés punto del borde agredes vuelta número 4 tejemos según como se nos presentan los puntos dos puntos al derecho 8 puntos agredes esta es la última vuelta del motivo después el motivo se repite desde la vuelta número uno o sea repetimos cuatro vueltas dos al derecho 8 agregues en las vueltas parece es muy fácil tejer los puntos según cómo se nos presentan derecho punto del borde bueno y así sale entonces este hermoso motivo miren bar aquí van los puntos cruzados para la derecha para la izquierda después derecha izquierda después se van a ir cruzándose así de esta forma bueno ahora vamos a ver cómo tejer este mismo motivo en círculo con agujas circulares para tejer este motivo en círculo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10 y más un punto para la unión cuando unimos voy a seguir tejiendo este mismo motivo tejemos vuelta número uno vuelta número uno se teje igual que cuando tejemos ida y vuelta miren primer motivo siempre colocamos el separador o el marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta dos puntos al revés pasamos pasamos tres puntos sobre la aguja auxiliar y dejamos estos tres puntos atrás del tejido un punto al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos un punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada cuatro puntos al derecho tejemos un motivo lo vamos a repetir dos puntos al revés miren que estoy tomando los puntos por detrás porque estas partes sobresale vamos a repetir un punto al revés miren que vamos a repetir los puntos de la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos un punto al derecho y los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja a la izquierda y voy a tejer un punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada 4 puntos al derecho bueno así tejo hasta finalizar la vuelta vuelta número 2 tejemos según cómo se nos presentan los puntos si el punto se nos presenta al revés lo tejemos al revés serían dos puntos al revés y si el punto se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho ocho puntos al derecho cuando tejemos y de vuelta lazada tejemos al derecho en las vueltas pares derecho 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 lo único que tienen que fijarse bien de por ejemplo no tejer este punto al derecho tomándolo por detrás porque el punto se va a cruzar entonces así de esta forma para que el punto quede abierto el punto sin cruzar 2 puntos al revés y 8 puntos al derecho bueno tejo así hasta finalizar la vuelta número 2 vamos a tejer vuelta número 3 primer motivo dos puntos al revés cuatro puntos al derecho lazada pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido tejemos tejemos dos puntos juntos al derecho un punto al derecho pasamos el punto de la aguja auxiliar sobre la aguja izquierda y tejemos este punto al derecho nos fijamos para que el punto no sea cruzado lo tejemos así en qué punto aquí aquí no debe cruzarse repite el motivo dos puntos al revés cuatro puntos al revés cuatro puntos al revés ocho puntos al derecho igual que la vuelta número 2 y repetimos estas cuatro vueltas a lo alto y tejemos un motivo y repetimos estas cuatro vueltas bueno corazones espero que les gustó este tutorial dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal y nos vemos con ustedes en mis próximos videos un abrazo a todos chau 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 chau